Amigos, hoy les traigo mi opinión sobre la nueva adaptación de Resident Evil titulada Welcome to Raccoon City, que ha llegado por fin a los cines, así que si tienes pensado en ir a verla, ya te digo si realmente vale la pena. Esta película nace después de las adaptaciones que hizo el director Paul Anderson, y que tuvo como su personaje principal a Alice, interpretada por Mila Jovovich, si bien comercialmente fue una saga muy exitosa de 6 películas, donde tan solo la primera entrega tuvo un presupuesto de 33 millones de dólares y logró recaudar 102 millones, pero a pesar del éxito no lograron convencer a los fans del videojuego, ya que se salieron por completo del contexto a la historia real, además de que no existía el personaje de Alice, y que solo metieron algunos personajes originales pero como secundarios. Pero bueno, en voz del director de la nueva entrega del 2021, Johannes Roberts prometió demostrar que sí se puede adaptar a una película de un videojuego, y busca enderezar el camino de la franquicia. ¿Pero realmente se vio esto en este nuevo remake? Lo primero que te puedo decir que me agradó fue el ambiente que se maneja, es mucho más oscura que las películas que ya conocíamos, me gustó muchísimo las escenas en una noche lluviosa siendo la aún más misteriosa, y acompañada de esa banda sonora al estilo de las películas de Halloween. Incluso destaco que se siente el suspenso sobre todo en el primer plano de la película. Las locaciones de la comisaría y la mansión Spencer también me parecieron geniales, ya que realmente veías la intención de querer hacer una adaptación mucho más fiel. Lo que me hubiera gustado es que nos dijeran más sobre los experimentos de Umbrella, cómo fue que comenzó todo, porque para alguien que a lo mejor no es fan de la franquicia lo dejan en el aire, sin saber cómo se originó todo este desastre. Y lo comento porque la trama se desarrolla justo en el momento de la infección, las personas comienzan a enfermar por medio del agua, que ha sido contaminada, y solo vemos en una de las escenas que el Dr. Birkin quien es el villano de esta primer película recibe una llamada sobre lo que está sucediendo en la ciudad, pero no se revela nada. Otra cosa que noté que faltó fue la parte de los zombies, nunca se vio una ola de zombies caminando por las calles de Raccoon City, solo se vieron unos cuantos en la comisaría y en la mansión, el maquillaje era bueno, incluso diría que se veía mejor que en el trailer, bueno en general en toda la película, y lo comento porque cuando vi el primer adelanto se veía super mal ese CGI, tampoco digo que sean unos efectos de primera, pero para haber tenido un presupuesto de tan solo 40 millones de dólares, creo que estuvieron decentes. Y bueno independientemente del debate que se generó con los personajes que no se parecían en nada físicamente al juego, no creo que haya sido un detonante para arruinar la película, lo único que me desesperó un poco fue como fue manejado el personaje de Leon, lo hicieron ver como un tremendo tonto, que si bien el director ya había comentado en una entrevista que sería manejado como un novato y que conforme fuera avanzando la trama sacaría todo su potencial, pero es que lo exageraron en lo torpe que se veía. Pero claro, la culpa no es del actor Avan Yoggia, sino de quien lo dirigió, fuera de eso los personajes como el de Claire interpretado por la actriz Kai Escodelario me gustó mucho, y creo que fue la que se llevó el mayor protagonismo, al menos en esta primera entrega, la que sí fue muy de relleno fue Jill Valentine, interpretada por Hannah John Kamen, y creo que ya se veía venir porque en la publicidad o en el trailer casi ni salía, espero que tenga un mejor desempeño en la siguiente película si es que la hay. Y no quiero spoilearte para no arruinarte la experiencia de verla tú mismo, pero creo que es una película que vale la pena ver, y donde se puede ver claramente que están pretendiendo expandir el universo de manera que no solo se quede en una sola película, y nos adelantan que el personaje de Wesker que interpretó el actor Tom Hopper en la posible secuela será un personaje con mucho peso, por lo que te recomiendo que te quedes hasta después de los créditos, porque sí, hay una escena post créditos. Y ya para cerrar mi opinión, si vas con la mentalidad de estarle viendo hasta el más mínimo detalle como el parecido de los personajes del juego con los actores, o ver qué otras diferencias le puedes encontrar, pues te recomiendo que no vayas porque la película no es perfecta, sí tiene varios detalles como el 99% de todas las películas que fueron adaptadas de un videojuego, pero si me preguntas si superó a las películas de Paul Anderson, te digo que es muchísimo mejor, se nota realmente que Capcom si metió mano para tratar de hacerla lo más fiel posible, si ya la viste me gustaría saber qué te pareció, y si realmente valió la pena para ti. Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa el la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nos vemos hasta la próxima.